¿Qué es el sistema político? Y por eso, bueno, junto a tres diputados de tres distintos partidos, hemos pedido que se urja el tema y se le dé respuesta rápida a un tema que está instalado en la sociedad y que estamos queriendo justamente la prohibición del fracking. Más allá de eso, nuestra posición es en contra o es contraria a la explotación en general de los hidrocarburos en el país, porque entendemos que en Uruguay se genera esa máxima de que cuando encontramos todas las respuestas, se nos cambian las preguntas. El Uruguay viene haciendo un esfuerzo más que importante en lo que tiene que ver con energías renovables, se ha cambiado la matriz energética, hoy sobra energía en el país, sobra energía renovable, limpia, y resulta que nosotros vamos en ese camino y ahora queremos hacer un pozo en la tierra para sacar petróleo. Cuando eso va en vías de extinción, creo que si me pregunta cuál es el sueño nuestro, bueno, de acá a 20 años tener todos los vehículos del país en Uruguay que funcionen, que sean eléctricos, por ejemplo. Y nosotros insistiendo en el tema del petróleo, y más allá de las consecuencias económicas y sobre todo las consecuencias ambientales que eso produce. Si alguien piensa que por tener petróleo en el país van a bajar los combustibles, está muy equivocado, porque a la prueba está de que ANCAP con una paramétrica como tiene hoy fijada el combustible, con un barril que está por encima de los 100 dólares, es el precio que estamos pagando la nafta con referencia a un barril de por encima de los 100 dólares, cuando en realidad el barril está por debajo de los 50 dólares. Entonces, no van a bajar los combustibles por más petróleo que tengamos, vamos a generar un problema ambiental, y vamos, creo nosotros, a retrasar ese necesario cambio que se dio en su momento con la matriz energética, donde hoy prácticamente el 100% de la energía que consume el país es renovable.